En el ámbito internacional, bueno y en lo deportivo, creo que sí vale la pena, por supuesto, destacar la participación de Richard Carapaz en lo que ha sido el Tour de Francia, han sido unas semanas de mucha emoción, de mucha intensidad, de seguir reconociendo lo que significa un personaje como Carapaz para el deporte ecuatoriano. Y creo que hay que, digamos, también valorar en su justa medida lo que él ha venido logrando, lo que ha hecho, y si es que los ecuatorianos le hemos reconocido justamente eso, creo que la gran mayoría de ciudadanos de este país deberíamos ser todos, seguramente no seremos todos, habrá algunos a los que les importa más, a los que les importa menos la cuestión deportiva, pero creo que no debe haber un ecuatoriano que no se sienta orgulloso de lo que ha hecho hasta el sol de hoy Carapaz, como en su momento también lo han hecho las pesistas, Ney Sida Jómez, Tamara, entre otras, que nos han hecho quedar muy bien en las olimpiadas, en los torneos regionales, en los torneos mundiales de de sus categorías y de sus disciplinas, como en su momento también el queridísimo amigo Jefferson Pérez, primer medallista olímpica que tuvo este país. Y lo de hoy de Richard Carapaz, pues es espectacular, ser catalogado como el ciclista más combativo del Tour, haber sido el rey de la montaña, haber estado ahí permanentemente dando la pelea frente a la élite del ciclismo mundial, pues da cuenta de, primero del nivel de preparación, de lo disciplinado que es Carapaz, y también de que es un superdotado, no todos nacemos con ese talento. Y aquí siéramos los que de vez en cuando nos subimos a una bicicleta, tener las habilidades, tener el físico, las destrezas que tiene Carapaz al frente de un timón de bicicleta, es un loco, yo le veo al hombre subir la montaña y de verdad que es una admiración total, es un tipo extraordinario, espectacular, excepcional, y un gran ejemplo, un gran ejemplo porque además creo que una de las principales virtudes, más allá de toda la capacidad física y deportiva que tiene Carapaz, creo que hay que valorar también y mucho su humildad, que hace que el resto de ciclistas también le admiren, le admiren y le respeten, y uno se da cuenta de eso durante la carrera y en las gráficas que después de las carreras obtienen quienes hacen la cobertura periodística y mediática de este tipo de certámenes, de eventos, de competiciones, ver cómo el resto de competidores se acercan a Carapaz, a saludarle, a reconocerle, a conversar con él, a soltar una risa que otra, eso da cuenta creo que hay mucho de la personalidad que tiene este deportista ecuatoriano que está hoy en la élite del ciclismo mundial y lo ha venido estando desde hace algunos años atrás, es un deportista realmente magnífico que tiene este país y del cual por supuesto como les decía creo que no debe haber un solo ecuatoriano que no pueda sentirse orgulloso de lo que ha logrado Carapaz, así que han sido como les decía unas semanas de mucha emoción de vivir este Tour de Francia de una manera muy particular con el desempeño de este extraordinario deportista que tenemos y del cual por supuesto tendremos que disfrutar por lo que le reste todavía dentro de este deporte y en la élite mundial peleándose con los mejores, codeándose con los mejores, siendo también por supuesto uno de los mejores, campeón olímpico adicionalmente de todos los tours y las vueltas que ha ganado, no hay que olvidarse que es medallista olímpico, que ganó el oro en las anteriores olimpiadas y que eso también forma parte de la historia de lo que significa Richard Carapaz para el ciclismo y para el deporte ecuatoriano en general, así que vale la pena mencionar aquello también en medio de todas las malas noticias y la realidad tan compleja, tan difícil, tan adversa que vivimos actualmente en el país y darnos por lo menos un bálsamo de de tranquilidad mientras duró el tour y vimos a Carapaz después nuevamente volvemos a revisar las noticias y lamentablemente la realidad que enfrenta este país no tiene nada que ver con con los temas positivos que nos dejan a ratos los deportistas y que nos hacen olvidar al menos por unos minutos de la triste situación del ecuador que además es una crisis multidimensional ya no es y creo que hay que ser conscientes de eso y y creo que hay que abordarla además de la manera de la manera que corresponde no tiene que ver únicamente con la situación de la seguridad sino tiene que ver con la situación política tiene que ver con la situación económica tiene que ver con la situación social lamentablemente y para seguir un poco en el ámbito internacional y después de aterrizar en lo que pasa en este país este fin de semana finalmente sucedió lo que muchos esperaban que que ocurra que suceda y es la dimisión del candidato a la reelección en el caso de Joe Biden se trata de una reelección una postulación a la reelección por la presidencia de los Estados Unidos durante los últimos meses e incluso antes del debate que me parece correjanme ustedes si me equivoco siempre la memoria suele jugar malas pasadas pero creo que fue el debate 21 o 24 de junio pero antes incluso del debate en donde se vio un Joe Biden bastante perdido desubicado ya habían muchos comentarios muchos 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 medios de comunicación que se venían cuestionando y que se venían preguntando sobre si el presidente de los Estados Unidos primero estaba en condiciones de seguir gobernando su país y después si estaba por supuesto en condiciones de presentarse a una reelección y de ser el candidato del partido demócrata para pelear las elecciones de noviembre frente a un súper agresivo Donald Trump que además durante los últimos días y después de aquel atentado del fin de semana anterior ha tenido una suerte de envión muy interesante no solamente en el ámbito de las encuestas y de la intención de voto y de la preferencia sino también creo que en el ámbito anímico en lo particular se lo ve a Trump mucho mejor que que su contendiente Biden en este caso o ex contendiente porque creo que hay que tomar en cuenta también que la diferencia de edad no es tan grande o sea no es que Trump es súper juvenil al lado de Biden Biden me parece que está en los 82 años y Trump en los 78 entonces la diferencia de edad no es no es tal como para creer que Trump podría estar en muchas mejores condiciones de salud físicas anímicas que Joe Biden por una cuestión de edad pero en el caso de Biden sí creo que la situación de su salud ha venido desmejorando más creo durante los últimos dos años desde la mitad del mandato más menos que Biden ha tenido una recaída en la salud y esto significó un giro total en la campaña por la presidencia de los Estados Unidos Biden finalmente decide retirar su candidatura y respaldar a su vicepresidenta Kamala Harris como una posible sustituta los medios internacionales como la BBC recogen esta información el presidente de los Estados Unidos Joe Biden no resistió más la presión y dio este domingo un giro radical a la campaña de las elecciones del próximo 5 de noviembre al retirar su candidatura y apoyar como su sucesora a la vicepresidenta Kamala Harris es lo mejor para mi partido y el país argumentó al poner fin este domingo a la campaña a la reelección la decisión llega menos de cuatro meses antes de que los estadounidenses acudan a las urnas para elegir a su próximo presidente en unas elecciones en las que ya se conoce al candidato republicano el exmandatario Donald Trump este giro en la carrera por la Casa Blanca ocurre tras semanas de intensa presión de los compañeros demócratas de Biden a raíz de su cuestionada actuación en el debate contra Trump a fines de junio que puso de manifiesto la preocupación por la elevada edad del presidente 82 años en una carta en una carta publicada en su cuenta de redes sociales Biden aseguró que presidir Estados Unidos ha sido el mayor honor de su vida y aunque su intención ha sido buscar la reelección cree que lo mejor para su partido y para el país es que se retire y se concentre únicamente en cumplir sus deberes como presidente durante el resto de su mandato agregó en su declaración que se dirigirá al país para ofrecer más detalles desde los próximos días poco después mostró su respaldo a Kamala Harris que aceptó el reto de tratar de ser la candidata en un proceso corto pero aún abierto para el que este domingo ya había logrado significativos apoyos más allá del de Biden como por ejemplo el de la pareja Clinton Bill y Hillary y también el gobernador de California Gavin Newsom Obama se pronunció con respecto de la dimisión de Biden pero no respaldó abiertamente a Kamala Harris no sé si por ahí como algunas personas comentan Obama estaría pretendiendo impulsar la candidatura presidencial de su esposa Michelle Obama otros candidatos pueden anunciar su interés pero Harris es ahora la gran favorita fue la vicepresidenta la primera vicepresidenta de la historia perdón y si finalmente gana la nominación buscará ser la primera presidenta mujer de los Estados Unidos recordando que antes Hillary Clinton no logró ese objetivo así están las cosas con respecto de no sé si les va a alcanzar el tiempo como dice la nota son pocos meses los que le restan a la si es que es del caso candidatura de Kamala Harris como para tratar de revertir la situación decía yo hace un momento que el expresidente Donald Trump ha tenido durante las últimas semanas un impulso muy interesante en sus intenciones de voto y en el respaldo ciudadano en los Estados Unidos y claro el tiempo va a ser probablemente uno de los principales adversarios o enemigos que va a tener de ser el caso la candidatura de Kamala Harris para tratar de revertir ahora mismo la situación con respecto de la popularidad que ha ido ganando Donald Trump sobre todo y a partir del debate y más todavía después de lo sucedido en el atentado eso con respecto al tema de los Estados Unidos ahora vamos con la situación a la interna lo que pasa en nuestro en nuestro país la inseguridad la inseguridad sigue siendo pan de todos los días les recuerdo que el viernes nada más que no pude acompañarles de manera presencial acá una de las cosas que yo les transmití a ustedes era mi absoluta preocupación y por supuesto también mi mi pesar e indignación con respecto de lo que venía sucediendo en el país hasta el viernes hablábamos de un atentado que había sucedido la noche del jueves a las 20 horas más menos en el sector de la Aurora en la provincia de los ríos cuando delincuentes criminales miserables se subieron a una unidad de transporte y mataron a varias personas entre ellas a un niño y durante este fin de semana la situación no ha cambiado más bien lo que tenemos es que la crisis de seguridad en el Ecuador se sigue profundizando y lo que refleja es algo que con ustedes lo hemos venido compartiendo casi a diario esa sensación de que no estamos protegidos de que nuestra seguridad no la puede garantizar nadie finalmente creo que y sigue siendo así tenemos que cuidarnos a nosotros mismos cuidar de nuestras familias cuidar de nuestras hijas de nuestros hijos de nuestros hermanos de hermanas de nuestros padres de nuestros amigos creo que lo que nos resta a los ecuatorianos mientras la cosa siga como hasta ahora es simplemente cuidarnos solos la inseguridad sigue siendo en todas las encuestas y en todos los estudios de opinión la principal preocupación que tienen los ecuatorianos si uno se remonta a lo que sucedía 6, 7, 8 años atrás la inseguridad probablemente estaba no sé en qué lugar pero nunca aparecía en los primeros lugares hoy y desde hace mucho tiempo con seguridad puedo decirles desde hace dos años la inseguridad viene siendo la principal inquietud la principal preocupación de los ciudadanos en este país la inseguridad está por encima incluso de la crisis económica en un país que le está pasando muy mal con una sociedad y con unas familias que le están pasando muy mal pagando más impuestos y pagando gasolina cada vez más cara y cada mes más cara porque es cada vez y cada mes los medios de comunicación de este país han recogido información que da cuenta de que el mes de junio cerró como el mes más violento del año ojo estamos ya 22 de julio y no sé cuando cierre este mes el séptimo del año primero del segundo semestre de este 2024 cómo va a cerrar en comparación con el anterior pero de lo que han recogido los medios de comunicación con datos ofrecidos por la propia policía nacional junio terminó siendo el mes más violento en lo que va del año junio cerró como el mes más violento con 592 asesinatos registrados en el país la cifra va en ascenso a pesar de que según el gobierno nacional según sus voceros y según su millonaria campaña de publicidad ha empezado la segunda fase del plan fénix y yo voy a seguir sosteniendo no porque se me cante o porque sea una cuestión no porque sea un irresponsable sino porque más bien creo que a los ecuatorianos a diferencia de lo que han hecho los últimos gobiernos creo que hay que decirles la verdad y la verdad es que el plan fénix simplemente no existe entonces yo no sé si si se puede hablar de una segunda fase del plan fénix la primera ¿cuál fue? ¿qué se hizo en la primera fase? lo que sí se ven son esfuerzos aislados como el por ejemplo haberse instalado durante unos pocos días en Manta para después salir de Manta y que pasen cosas como las que pasaron este fin de semana en donde en un lugar que es muy frecuentado por los restaurantes que hay ocurrió un triple asesinato mataron a una pareja y a una tercera persona que estaba con esta pareja compartiendo una cena en el sector de Barbasquillo que es donde están los restaurantes más exclusivos de Manta de acuerdo con datos del Ministerio del Interior desde la declaratoria del conflicto armado interno en enero del 2024 las cifras supuestamente disminuyeron solo en febrero sumando 367 muertes violentas esa fue la cifra más baja desde abril del 2022 entre febrero y junio el aumento de muertes violentas fue del 61.3% aunque los militares y policías permanecen en las calles y ejecutan operativos diarios para desarticular las bandas criminales catalogadas como terroristas por el presidente Daniel Novoa a partir de marzo y abril los crímenes aumentaron en Ecuador sin embargo las cifras no escalaron hasta las registradas en junio como ustedes escucharon en junio el Ecuador registró 592 asesinatos ahora habrá que ver con qué cifra se cierra el mes de julio porque en los últimos días hemos tenido una escalada impresionante de los niveles de violencia el hecho que yo les relataba hace un momento que recordábamos también de lo que fue parte del comentario del viernes que se suban a unidades de transporte a masacrar a una familia en donde se incluye un niño nos dice que la situación de inseguridad es cada vez cada vez más crítica en el país otras notas de prensa recogen algunos datos que vale la pena mencionarlos y recordarlos también desde que se empezó esta supuesta guerra y el conflicto armado interno el gobierno sostiene que hubo una reducción sin embargo la tendencia empieza a cambiar a mediados de este año en junio se registra como les decía el peor mes y estas 592 asesinatos hay una evolución al alza desde el mes de marzo en abril se mantiene en marzo hubo 515 muertes violentas en abril se mantiene aunque bajan cuatro son 511 las muertes violentas en abril en mayo sube a 563 y en junio tenemos ya esta cifra espeluznante de 592 durante la vigencia del conflicto armado interno y ante la presencia de los militares en las calles el crimen organizado ha ido mutando ha ido mutando en ecuador así lo ha identificado el servicio de inteligencia de policías y militares territorios con altas cifras de violencia como guayaquil y esmeraldas en la región costa han tenido días y semanas de relativa calma pero las operaciones delictivas de las bandas se han mudado a otros sectores y yo ahí creo que le añadiría un tema adicional porque no es solo que se focalizan en determinados sectores cuando ven presencia de militares o de policías que era lo que nos explicaba hace algunos días en la entrevista en este espacio Fernando Carrión sino que van mutando y van cambiando también no sé si llamarle estrategias o si la forma de delinquir probablemente ya no hubo tantos asesinatos como si por ejemplo secuestros extorsivos secuestros o extorsiones las famosas de estas denominadas vacunas entonces ya no solo es cuestión de matar y medir la violencia por el número de muertes violentas o asesinatos o sicariatos sino también por este tipo de delitos finalmente a los delincuentes les va a resultar más rentable extorsionar a la gente que asesinarla entonces si ya no es rentable para ellos si ya no les genera no sé pues éxito entre comillas pongamos así la palabra presionar a partir de las extorsiones a los dueños de los negocios ahora ya no solo van les dejan una notita o les mandan un whatsapp o les visitan en sus locales comerciales sino que los secuestran entonces ahora ya han avanzado al secuestro cada vez hay más secuestros extorsivos cada vez hay más extorsiones no necesariamente asesinatos pero sí lo que pasa también es lo que señala esta nota de la forma de operar de las bandas hay cierto nivel de calma en sectores como Guayaquil y Esmeraldas pero después resulta que esa violencia se traslada por ejemplo a San Borondón o por ejemplo a Manaví hubo un repunte de violencia en los ríos de Manaví en esta última el epicentro de la violencia ha sido Manta donde desde el 3 de junio del 2024 y por orden de Novoa se trasladaron las comandancias de policía y fuerzas armadas sin embargo las cifras oficiales evidencian que no solo estos territorios han tenido incrementos en el número de muertes violentas entre febrero y junio del 2024 ha aumentado las cifras de asesinatos en 16 de las 24 provincias del país en 13 se mantuvieron y solo en 4 se han reducido únicamente en Galápagos no ha habido este tipo de crímenes en ambos meses el incremento de las muertes violentas en Ecuador por provincia por ejemplo Azuay en febrero hubo 5 en junio hubo 20 asesinatos es decir el incremento fue del 300% de incremento Cotopaxi en febrero hubo un asesinato en junio 4 300% de incremento en el oro en febrero hubo 16 asesinatos en junio 62 287% en esmeraldas en febrero hubo 12 muertes violentas en junio hubo 32 166% de incremento Santo Domingo en febrero hubo 4 en junio hubo 10 150% lo mismo lo mismo pasa en sucumbíos donde hubo 4 en febrero y en junio 10 muertes violentas 150% de incremento Pichincha en febrero hubo 11 muertes violentas en junio hubo 27 incremento del 145% en Cañar pasaron de 7 a 15 el doble en Inbabura de 1 a 2 el doble en Napo de 1 a 2 el doble en Guayas de 156 muertes violentas en febrero a 256 muertes violentas en junio 64% de incremento Santa Elena de 11 a 15 y así por el estilo los incrementos más notables como ustedes acaban de escuchar ocurren en Azuay el oro y esmeraldas donde la violencia estaría volviendo a través y a partir de la salida del contingente militar que fue destinado a la provincia de Manaví en el caso de la primera provincia ubicada en el sur del país el cantón Camilo Ponce Enríquez se ha visto golpeado por una ola de violencia debido a la presencia de bandas criminales como los lobos que buscan controlar la minería ilegal una situación similar se vive en el oro en donde las muertes violentas pasaron de 16 a 62 entre febrero y junio del 2024 esta provincia históricamente ha sido el punto más crítico de la minería ilegal en Ecuador así está la inseguridad eso es lo que pasa actualmente en las provincias del país que están experimentando como ustedes escucharon un repunte y un incremento de las muertes violentas algunas con incrementos de hasta el 300% y yo quiero hacer énfasis en algo que les había mencionado hace algunos días de atrás porque la muerte del país digamos se da en distintas formas y una es esta que es la violencia el cegar vidas del asesinar personas que lamentablemente en ciertos sectores del país es algo que ha resultado ya en los últimos días sobre todo parte del escenario y parte del paisaje hablar de muertes es una cuestión que parece ya normalizada en Ecuador y yo por supuesto me niego a siquiera pretender normalizar una situación como esta la pregunta es qué están haciendo las autoridades para parar esta situación ¿por qué? porque el problema es que el Ecuador no solamente está muriendo así sino que como les decía yo la semana anterior son diferentes las formas de morirse de este país y una de esas formas es que hayan ciudades que su vida se acaba a las 14, 15, 16 horas en donde los ciudadanos a partir de ahí se ven en la obligación y en la necesidad de cerrar sus negocios porque no tienen las garantías mínimas para seguir funcionando seguir operando en el mejor de los casos los negocios cierran a las 14, 15 horas y la gente prefiere encerrarse en sus casas y ponerse a buen recaudo en el mejor de los casos porque lo otro es que ante la situación que se les presenta los dueños de los negocios ya no están trabajando para sostener la economía familiar sino que están trabajando para sostener la economía delincuencial pues la economía criminal porque tienen que trabajar abriendo sus farmacias sus panaderías sus tazeres sus mecánicas todo tipo de negocio ya no para pagar los gastos de su casa la educación de sus hijos sino para pagar a los extorsionadores entonces ¿qué prefieren hacer los ciudadanos que son víctimas de estos criminales? simplemente cerrar sus negocios dejar de trabajar cuidar su vida y eso a la larga trae múltiples otros múltiples problemas a más de la crisis económica que ya está terrible que está mal trae consigo problemas que tienen que ver con salud mental la salud mental de los ciudadanos de este país que hace cuatro años nos vimos en la obligación de encerrarnos de confinarnos por la pandemia y hoy nos estamos nuevamente viendo en la obligación de encerrarnos y de confinarnos por otra pandemia la pandemia de la inseguridad por salvar nuestras vidas para que no nos maten para que no nos maten como que si fuéramos además animales de una forma violenta salvaje que es como operan estas bandas delincuenciales y claro el confinamiento hace cuatro años provocó muchos problemas de salud mental no se diga ahora la depresión por ejemplo y la economía fíjense ustedes que mientras el gobierno tiene ahora mismo una campaña publicitaria millonaria diciéndonos que están generando empleo empleo joven mejorando la situación económica y demás resulta que los propios datos de su banco central del banco central del ecuador este último fin de semana en el último boletín publicado por esta entidad nos dice en cambio que la economía ecuatoriana ha entrado en recesión el último boletín nota de la web de radio pichincha el último boletín del banco central del ecuador reveló que la economía del país entró en una etapa de recesión con índices de menos 0 4 por ciento de acuerdo con el informe desde finales del 2022 ya se observaba una desaceleración en los principales indicadores económicos como colocación de crédito empleo y ventas locales posterior a esto la economía ecuatoriana inició un proceso de contracción en el cuarto trimestre del 2023 el cual se mantuvo en el primer trimestre del 2024 lo que llevó al banco central a señalar que la economía está en recesión analistas han advertido sobre una desaceleración de las ventas totales hace pocos días aquí con nosotros estuvo Verónica Artola exgerente del banco central estuvo también Diego Borja exministro de economía justamente advirtiéndonos y alertándonos de este desplome desaceleración de las ventas totales incluidas las exportaciones que alcanzaron 71 mil millones de dólares hasta abril de 2024 y un incremento de 2.6 frente al primer cuatrimestre del 2023 según datos del servicio de rentas internas y para el segundo trimestre del 2024 el reporte del banco central anticipa que la economía ecuatoriana se mantendrá en una etapa de recesión por su parte las estadísticas del banco mundial alertaron que Ecuador será el país con menor crecimiento económico en América Latina durante el 2024 según las cifras de la organización multilateral el producto interno bruto crecerá apenas 0.7% durante este año menos que Haití recuerdan ustedes que estas cifras justamente las vimos la semana anterior junto a Diego Borja bueno Ecuador va a crecer menos que Haití que vive en anarquía y esto que hace que actualmente por ejemplo en Ecuador 7 de cada 10 ecuatorianas y ecuatorianos o no tengan empleo o trabajen bajo mecanismos y modelos de precarización es decir no tengan seguro social ni vacaciones ni que ganen el salario básico sino que sean explotados 7 de cada 10 ecuatorianos o no tienen trabajo o trabajan bajo condiciones de explotación laboral esa es la realidad de este país eso es lo que está sucediendo actualmente en el Ecuador muy lejos muy pero muy lejos de la burbuja en la que vive el ministro Vega la burbuja en la que vive Valentina Centeno la burbuja en la que vive Daniel Novoa y por supuesto también la burbuja en la que vive lamentablemente su esposa Lavinia Balvonesi que la vi en los últimos días romantizando un hecho que debería ser absolutamente rechazado y condenado que es que una niña de 15 años que resultó embarazada a los 10 sea utilizada en sus redes sociales para contentarlas llevándola a comer un bolón y llevándole a una jornada de regalo de juguetes en una escuela salgan por un segundo de la burbuja esa en la que viven que es la burbuja del tiktok de las redes sociales y enfrentense a esta realidad a la realidad en donde crece la violencia 300% en determinadas provincias y la realidad en donde los ecuatorianos ahora por efecto del incremento del IVA de las gasolinas más caras y de las condiciones de vida consumen cada vez menos más caras